Y bueno, para nuestra entrevista de fondo quisimos plantear la pregunta ¿Quién cuida verdaderamente a los cuidadores? Y es que las personas que tienen a su cargo la atención y el cuido de las personas adultas mayores pueden también sufrir afectaciones emocionales y físicas. Si tomamos en cuenta el crecimiento de la población adulta, este es un problema al que hay que prestarle definitivamente muchísima atención. Para hablar de este tema hemos invitado para esta entrevista de fondo al señor Juan Parra, quien es director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Alzheimer y Otras Demencias Asociadas. Vamos entonces de una vez con él. Adelante. Bueno, casualmente estamos con don Juan. Creo que uno de los temas primordiales en torno a la demografía de nuestro país casualmente involucra el envejecimiento, que es uno de los grandes desafíos que tenemos y que en el marco de no solamente los mayores, sino quienes les cuidan, hoy es tema de esta semana en el 15. Bienvenido, gracias por madrugar con nosotros. Me decía que su esposa se levanta muy temprano, así que usted ya está acostumbrado. ¿Cómo está? Gracias. Muy buenos días. Maravillado, de verdad, estar en la ciudad universitaria, en la Universidad de Costa Rica y que lo atiendan a uno también y que le tiran una taza de café a esta hora. Es maravilloso, sí, por supuesto. Ella hoy me trajo y eso es lo más importante, los estilos de vida saludables. Sí, don Juan, un poco, ¿cuál es el, digamos, el grande desafío que tenemos en torno a esa demografía que hoy por hoy también, por supuesto, desde la presidencia que usted ejerce, pero sobre todo desde esa formación que usted tiene, que le podríamos dar consejos a los costarricenses? Gracias. Vamos a comenzar hablando dos aspectos muy importantes y sobre todo reflejando dos situaciones. Y una es el cuidado de nuestros pacientes y el cuidado de nuestros cuidadores. Dos temas o dos caminos que nos van a llevar a un solo objetivo y es poder visualizar, número uno, por qué y para dónde necesitamos encauzar todos nuestros recursos para lograr que nuestro presidente y nuestro cuidador tengan las mejores condiciones óptimas. Hoy en el país, usted tal vez tiene los datos, pero hoy en el país hay más de 300 mil personas para el cuidado de las personas adultas mayores. Pero ahí es donde establecemos varias cosas. Uno, el cuidado comienza con nuestra familia, con nuestro entorno, pero también en nuestra empresa. Y los cuidadores hoy no solamente es el que es mamá, papá, hoy también es el hijo, hoy también es el vecino y hoy también es nuestra comunidad. La Asociación Costarricense de Alzheimer, a la cual nosotros pertenecemos y somos voluntarios y trabajamos arduamente, pues comienza el trabajo desde hace más de 27 años. Pero con la aplicación del Plan Nacional de Alzheimer nos permitió tener ejes fundamentales y estrategias directas en la atención clínica. Parte de esas estrategias y de esos ejes fue tener la punta de lanza que es la Casa del Cuidador, una casa de cuidador que es totalmente gratuita, que es totalmente diseñada para la sensibilización y la promoción de nuestros cuidadores. ¿En dónde se ubica y cómo podrían ser las personas que deseen de algún modo acercarse a esa casa? Históricamente se ha ubicado en diferentes lugares. Hoy está en Casa Sol, en Escazú. Y parte de lo que nosotros coincidimos es que nuestro cuidador vaya, ejercítese, tenga la capacidad de poder asistir a un lugar donde va a poder tener los mejores profesionales, pero también la mejor atención en talleres y conferencias. Son programas totalmente gratuitos que se dan una vez por mes y que vamos a comenzar en febrero. Don Juan, una de las cosas primordiales cuando una persona inicia su proceso de envejecimiento tiene que ver casualmente con lo que usted decía al inicio, que es un cuido integral. Pero de la mano de eso hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y es que también en ocasiones ese cuido genera una salud deficitaria para quien es el cuidador. De ahí la gran necesidad de que esa persona de algún modo tenga una formación sólida a la hora inclusive cómo hace el tratamiento y el movimiento de esa persona. Y les voy a poner como ejemplo a mi propia tía que cuida a mi abuela y aunque todos los nietos y los demás hijos estamos muy involucrados en la vida pública de la casa, en el caso de mi abuelita, siempre nos encontramos con que para poder movilizarla hay que aplicar una serie de mecanismos de algún modo de no afectación a nuestra propia salud. Y creo que eso es algo que de algún modo no solamente tiene que ver con el cómo les movemos, sino cómo les alimentamos, cómo les mantenemos un proceso cognitivo potente. Y bueno, la asociación de Alzheimer en esto debe tener una serie de recomendaciones. Bueno, usted pertenece a una institución que ha luchado desde hace muchos años en el convencimiento y en la formación, en la educación, en la promoción de tener un cuidador capacitado. Como le digo, el mejor ejemplo es su casa universitaria y a partir del conocimiento y a partir de la aplicación clínica y terapéutica y médica es que la asociación costarricense ha podido involucrar aspectos importantes como la atención neurológica, la atención psicológica, la atención gerontológica y terapéutica. Por supuesto que necesitamos profesionalizar a los cuidadores. Ustedes han hecho una tarea maravillosa, pero todavía en el país cada vez se avanza más y cada vez se disminuye también porque aquella pirámide ha cambiado. Pero nada más importante poderle anotar que ahora vamos con un programa virtual para aquellas comunidades que están fuera, de esta gran área metropolitana y que necesitan asistir y que necesitan formación y más que formación certificada y avalada, necesitan el día a día. Usted lo ha dicho, usted tiene un familiar con esta situación y es poderle permitir a cada familia que en el día a día tenga una estrategia para vestido, para cicalado, para ir de compras, para dormir, para descansar. Porque el día comienza a una hora y para nuestro cuidador nunca termina porque siempre está 24 a 7. ¿Han encontrado alguna serie como de malas prácticas o personas que llegan con la necesidad de formarse como cuidadores y que ustedes dicen, bueno, tal vez estas son las tres malas prácticas que nos encontramos casi sistemáticamente en los cuidadores? Bueno, en el país hay muchos cursos, hay muchas formaciones y hay informales y formales. Y usted lo acaba de decir, se cometen muchos errores, pero dentro de esos mismos errores hay muchas soluciones. Y parte de esos errores o parte de esas soluciones es que nuestro cuidador cuando llega esa enfermedad a su casa, a su hogar, pues no está preparado porque esta enfermedad llega de un momento a otro, ahora es una pandemia, ahora involucra a muchos más necesidades que antes no visualizábamos. Es una enfermedad que antes comenzaba a partir de los 65, 75, 85, pero por ejemplo yo tengo un tío con 55 años y ya tiene demencia y ya aquellos datos que teníamos han bajado. Entonces se cometen muchos errores en decir, ¿será que es un deterioro? ¿Será que es un déficit? ¿Será que a mi tía, a mi abuela, a mi prima que se le están olvidando ahora las cosas podrá padecerlo? Y es ahí cuando empieza el engranaje, empieza la búsqueda y empiezan las familias a llamarnos y empiezan las familias a buscarlos y parte de eso es la búsqueda que llegan a la Universidad de Costa Rica y llegan a la Asociación Costa Ricense a decir, necesito ayuda, porque realmente necesito entender la enfermedad para poder ayudar a mi paciente que todos los días va en un deterioro neurocognitivo. Don Juan, si alguien quisiera acceder a algún número de teléfono, a un sitio web, una dirección exacta, ¿nos podría usted un poco orientar en eso? Claro, aquí lo importante es que las personas que deseen cualquier información, nuestro canal de comunicación y ahora las redes sociales se involucran en un gran aspecto, es que se pueden colocar en cualquier website, ASCADA, CR, y les va a salir toda la información. Números de teléfono, el 6186-2745, lo contestamos 247, si es en la madrugada, si es en la mañana, si es en la noche, es directo y a través del WhatsApp, 6186-2745, 247, para las personas que lo necesiten y allí van a encontrar, ¿verdad?, una respuesta, una atención personalizada para esa familia y para ese cuidador, que es lo más importante, que es el que mayor tiene desgaste cuando viene la enfermedad. Es uno de los temas, tal vez, que deberíamos mirar de una manera muy rigurosa, porque en los últimos años casualmente siento que de parte de la ciudadanía, se ha dado no solo una formación, sino una sensibilidad especial alrededor de las personas que vivencian una condición en Alzheimer, y creo que el aspecto de poder tener un lugar donde acudir se convierte en algo fundamental, pero ustedes a eso, además, le suman todos los requerimientos que podría necesitar un cuidador. Me decía que los cursos inician en febrero, ¿hay alguna fecha determinada? ¿Existe algún proceso escalonado de cursos que van a dar durante todo el año? ¿O con información valiosa para la ciudadanía en todo eso? Bueno, siempre iniciamos en febrero y vamos sumando mes a mes, siempre los primeros miércoles de cada mes, ahora también sumamos un tercer miércoles de cada mes, pero allí no termina la tarea, la tarea continúa en ciudades amigables. Entonces, estaríamos hablando como que el miércoles 4 de febrero ya inician o...? Miércoles 4 de febrero iniciamos con nuestras conferencias y nuestras charlas, tercer miércoles del mes de febrero, que es el 19 de febrero, tenemos abierta la Casa del Cuidador en Escazú, en Casa Sol, y vamos sumando mes por mes. ¿Por dónde se ubica Casa Sol en Escazú? En el barrio Bello Horizonte. Entonces, allí es un centro diurno, un centro que está abierto. ¿Cuántas personas más o menos pueden acudir a ese espacio? El año pasado asistieron más de 1.200 personas. Por supuesto que en cada reunión hay 50, 100, al hotel, vas a dormir entre 150 a 200 familias. Entonces, los resultados son sorprendentes. Cada reunión hay gente nueva y cada vez que alguien asiste, porque es totalmente gratuito, porque es totalmente voluntario, pues la familia respira y tiene, ¿verdad?, esa posibilidad. Pero no solamente estamos ahí. Hemos avanzado en un concepto de ciudades amigables, donde hoy en Heredia hay también la filial de Casa Cuidador, con la doctora María Perón, y también en cinco municipalidades. Una es Acerrí, una población rural y urbana, una población que tiene, por supuesto, una gran intención en poder fortalecer hacia los pueblos que no conocemos, como Bihagual, San Gabriel, pueblos que nunca una persona podrá decir, saco de mi bolsillo para ir al centro de San José, vale 30 mil, 40 mil, entonces, importante decirlo. Tibás, población en riesgo social, en la León 13, donde hemos hecho un tamizaje hermosísimo, bellísimo, para la población que más lo necesita, pero que tiene, ¿verdad?, ese complemento de que está necesitada. Otra población importante, Nandayure, zonas azules, acabamos de venir, hay más de 48 personas con más de 100 años, y aquí lo más importante es que necesitamos saber por qué esa zona azul, Nicoya, casualmente, es la zona azul, donde viven más, y donde ese cantón, necesitamos trasladar esas buenas prácticas para decirle a nuestros adultos mayores de nuestros cantones amigables, miren, esta es la receta, de muchos lugares del mundo vienen, y se llevan, y hacen conferencias, y ¿por qué nosotros no traemos de allí a Nicoya, que está a 3.5 horas, las buenas cosas? Y finalizamos, ¿verdad?, con una municipalidad que es un... y que tiene un gran compromiso, que es el corazón, que es la municipalidad de Curriabat, donde inició todo este proceso, donde el gobierno local, ahora que ustedes hablaban en la entrevista anterior, se ha puesto en marcha desde hace dos periodos anteriores, y dijo, vamos a crear, tiene un Instituto de Desarrollo Humano, y tienen programas de casa cuidador, donde están enfocados directamente a la atención de los adultos mayores. Qué bueno, déjenme felicitarlo por esa labor tan potente que realizan Don Juan, y bueno, nos queda supuestamente, o más bien nos queda más bien la tarea, de esas zonas más alejadas, como dice usted, en los que ustedes han podido traer experiencias hacia el centro, también poder llevar esas buenas prácticas, porque de repente, zonas como Golfito, Ciudad de Neili, también, sobre todo el Pacífico Sur, que podríamos entender como muchas veces zonas vulnerables, descuidadas, así que, gracias por esa labor que realizan, y por estar en esta semana. Más bien, finalmente, tenemos la gran tarea de desarrollar, de aquí a cinco años, el Estudio Epidemiológico de las Demencias, aprobado por el Ministerio de Salud, donde van a ver la intensidad, y vamos a tener los datos, ya, de primera mano, de por qué nuestra población tiene esa necesidad. ¿A partir de cuándo, perdóname? A partir de este año, y durante cinco años, el Estudio Epidemiológico de las Demencias, que vamos a comenzar, y que ya hemos comenzado, y que comenzamos en Nicoya este año. Qué bueno, don Juan. Pues bueno, hemos tenido, casualmente, en esta semana, en el 15, a don Juan Parra, una persona que, desde lo que hemos traído hoy, como tema de fondo, en nuestra entrevista, se convierte en algo muy importante para la ciudadanía, que desde la demografía de la vejez, resulta muy importante, pero como decía don Juan, casualmente, no solamente estaríamos pensando en personas adultas mayores, sino, inclusive, en gente más joven, como ponía el ejemplo de su tío de 55 años. Así que, un abrazo y un beso inmenso, a mi abuelita, a Dilia Fernández, que siempre tiene esa positividad en su estómago, que lo transmite desde arriba por la garganta, y suelta una sonrisa inmensa, y que, casualmente, con mi abuelo, fueron los culpables de hacer a mi papá. Gracias.